Sí, justamente eso. Fue mi primera lesión en mi carrera y justo fue una de las lesiones más graves que le puede pasar a un jugador. Y sí, cuando llegué sabía que no podía jugar un torneo que prácticamente quedaba mucha fecha y no podía estar convocado por el tema de los cupos que ya estaban ocupados. Pero bueno, me sirvió creo que para tomarme mi tiempo, prepararme mejor. Así que traté de mirarlo por el lado positivo porque ya había cargado muchas cosas negativas que me habían pasado durante todo el año. Y bueno, afrontarlo de la mejor manera, entrenar al 100 para cuando llegara el momento. Y bueno, hoy ya después de un año estoy iniciando mi primer torneo acá en México y me siento con confianza como si nada hubiera pasado. Obviamente que los minutos que fueron sumando, creo que es normal de un jugador estar lesionado mucho tiempo. Y creo que no es bueno tampoco ingresar o exigirle ya desde un principio quizás que tenga muchos minutos. Así que bueno, esos minutos que tuve los traté de aprovechar. Obviamente empecé a ordenarme un poco también en la cancha que en ese sentido perdí un poco de nación. Y bueno, para cuando llegara el momento de estar preparado para aprovechar la situación. Me aferré a mi familia, en los que están en el día a día. Sabía que era una lesión dura pero no me imaginé que me iba a llevar un año de no estar en la cancha. Y bueno, eso, aferrarme a mi familia, a los seres queridos y bueno, esperando siempre con la ilusión de volver a la cancha. Y cuando uno quiere y lo logra, es algo tan lindo lo que se siente. Es decir, bueno, lo dejé atrás y lo logré. Y creo que el primer partido que jugué con Puma, fueron 15 o 20 minutos, lo sentí. Es decir, bueno, estoy donde quiero estar. Logré salir de una lesión grave y bueno, ahora como te dije, cada minuto que me toca jugar lo disfruto. O sea que a veces las cosas salen, a veces las cosas no salen, pero bueno, trato de disfrutarlo mucho más que lo hacía antes.